Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. China ha hecho historia en los viajes espaciales. ¿Recuerdan la misión robótica Chang'e 6 de la cual nos ocupamos? ¿Recuerdan que hoy 25 de junio tenía que devolver el material del misterioso lado oculto de la Luna a la Tierra? Bueno, así lo hizo. Algo que nunca se había hecho antes. Nunca se ha recolectado en forma automática muestras del lado oculto de la Luna. Y no automático tampoco, porque los astronautas tampoco obviamente fueron al lado oculto de la Luna. Este momento histórico se produjo este martes a las 6.07 hora del meridiano de Greenwich. 3 de la mañana más o menos, 3 de la mañana, 7 minutos en Argentina. Recordemos que Chang'e 6 consta de 4 módulos. El módulo, un módulo de aterrizaje lunar, una cápsula de retorno, un orbitador y esa especie de módulo ascensor que fue un pequeño cohete transportado por el módulo de aterrizaje. Este hardware se lanzó el 3 de mayo, llegó a órbita lunar 5 días después y el 1 de junio el módulo de aterrizaje aterrizó justamente dentro del cráter Apolo, que se encuentra dentro de la famosa Cuenca Aiken, que está en el Polo Sur, que es una zona de impacto muy grande, tiene 2.500 kilómetros de ancho y está obviamente en la cara oculta de la Luna. El módulo de aterrizaje recogió alrededor de 2 kilos de material lunar, utilizando básicamente un taladro y una pala, y esta preciosa carga se lanzó después a bordo de ese cohete el 3 de junio, que se encuentra con el orbitador de la misión unos días después. El orbitador, que transportaba las muestras dentro de su cápsula de retorno, el día 21 de junio emprendió el retorno a la Tierra. Según la NASA, China ha proporcionado pocas actualizaciones oficiales sobre el cronograma, incluso sus velocitos de Chang'e 6. El largo viaje de la muestra entonces llegó a su fin este martes tempranito con el aterrizaje de la cápsula de regreso. Chang'e 6 no es obviamente la primera misión exitosa de devolución de muestras lunares. La Unión Soviética, Estados Unidos y China, incluso con la misión Chang'e 5, allá por 2020, han traído material de la Luna también. Pero todos esos esfuerzos anteriores recolectaron tierra y rocas del lado cercano de la Luna, el que siempre mira hacia la Tierra. El otro lado, el oculto, que es muy diferente del cercano, es más difícil de explorar, debido a que ese lado está alejado de la Tierra, se requiere un satélite de retransmisión para comunicarse con las naves espaciales que operan allí. China, justamente, ha lanzado dos de estos satélites de retransmisión hasta la fecha. Así que, bueno, ese lado oculto, lejano, está poco estudiado, por lo que los científicos están más que entusiasmados por observar de cerca las muestras de Chang'e 6. Ese material, a ver, podría ayudar a responder algunas preguntas desconcertantes sobre la historia temprana, no solo de la Luna, sino del Sistema Solar. Por ejemplo, esa cuenca se formó hace 4.260 millones de años, unos cientos de millones de años después de que la mayoría de los cráteres lunares, que fueron producidos por asteroides y cometas durante ese periodo violento, que se conoce como Bombardeo Intenso Tardío. ¿Se formó esa cuenca como parte del último bombardeo intenso o fue un evento completamente separado? Al obtener fechas precisas para la cuenca y los cráteres que la cubren, una vez que se estudien las rocas, podremos comprender mejor la historia de la Luna. Es así, esto incluso lo compartió la sociedad planetaria. Esto también tiene implicaciones para comprender los orígenes de la vida en la Tierra. Es posible que los asteroides transportaran agua y materiales orgánicos a nuestro planeta durante el último bombardeo intenso. Así que comprender el momento y las circunstancias de este evento es fundamental para desentrañar nuestra historia de origen. Chang'e 6 fue, recordemos, la segunda misión de China a la cara oculta de la Luna. En enero del 2019, Chang'e 4 aterrizó allí con ese rover llamado Yutu 2, que incluso permanece activo en la actualidad. Y tomó muy lindas fotos. Ninguna otra nación ha realizado un alunizaje suave en la cara oculta de la Luna. Los planes de China no terminan con Chang'e 6. Chang'e 7 y Chang'e 8 son planeados para el 26 y el 28. Y esta última misión, la 8, ayudará a probar las tecnologías necesarias para establecer una base lunar que China pretende construir cerca del Polo Sur, rico en hielo de agua, en la próxima década. Ha sido el informe de hoy, muchas gracias y hasta mañana.